Desde que salió en cines las películas de El Conjuro, Annabelle y Annabelle Creation, la gente se interesó en la historia tras la muñeca. Ya es conocido que el director James Wan rediseñó la imagen de la misma para darle un aire más inquietante. En la vida real, se sabe que esta es una muñeca Raggedy Ann, la cual existe desde el año de 1918 basada en una serie de libros para niños. La verdadera Annabelle se encuentra guardada en una vitrina ubicada en el Museo de los Warren, propiedad de los ya conocidos investigadores. Por lo tanto, la pregunta es si Annabelle en realidad está poseída. Muchos especialistas han coincidido que la entidad en la muñeca no estaría atada solamente a una de ellas. Más bien, podría estar en cualquiera de las Raggedy Ann. Y dicha hipótesis parece cobrar forma en una tienda benéfica en Escocia. El video que te mostraré a continuación fue subido el día 21 de junio del presente año. En él, se nos cuenta que en una tienda ubicada en Escocia, recibieron una caja con una gran variedad de objetos, donde resaltaba una muñeca Raggedy Ann. Al momento de sacarla, la colocaron en el suelo, donde se dieron cuenta que al dejar la muñeca sola, ésta cambiaba de posición. Sumado a esto, todas las personas que tenían un contacto físico con ella enfermaban de formas misteriosas. Los dueños, preocupados por el asunto, decidieron colocar la muñeca en un lugar donde una cámara podría filmarla. Y fue ahí donde las sospechas se hicieron visibles. Míralo y saca tus propias conclusiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la hipótesis es correcta, estamos hablando que cada muñeca de este estilo sería propensa a ser un recipiente de una entidad demoníaca. El tema que escuchaste a lo largo de este video fue creado por Dyn Barley. El link directo a su SoundCloud lo hallarás en la descripción. Visítalo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy... El Julio López. 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 Gracias por ver el video